Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, mis hermanos, lo primero que hemos presentado es la situación de angustia, de preocupación que tantas personas tienen. Se nota un poco más en los jóvenes, porque quizás son ellos los que, de una manera más próxima, tienen que asumir ciertas realidades, ciertos compromisos, y por eso quizás también sienten de un modo más intenso las desilusiones o los engaños, y también pues el egoísmo puede llegar a esos corazones. Así que, es algo que se presenta en los jóvenes, pero es algo que nos afecta a todos. Estas incertidumbres hacia el futuro, no deben, sin embargo, desanimarnos. Porque, aunque hay incertidumbres, también hay certidumbres. Es decir, hay cosas de las que estamos ciertos y seguros. Y estamos, mis hermanos, ciertos y estamos seguros, ante todo, de aquellas verdades que son las verdades de nuestra fe. Yo voy a decir algo que puede sonar chistoso. Mira, si tantas cosas de nuestro mundo parece que están a punto de colapsar, déjame decirte que el mundo, tal como lo conocemos, parece que ya se ha acabado varias veces. Mira, por ejemplo, en la época de las persecuciones, allá en el siglo I, siglo II, III de nuestra era, estoy hablando de hace mucho tiempo, realmente la guerra que se hizo contra la fe, y los niveles de degeneración de la familia y de la sociedad, eran sencillamente espantosos, espantosos. Y sin embargo, el cristianismo salió victorioso de ese tiempo. Hay que revisar esos primeros siglos de la iglesia. Y hay que ver el tamaño de testimonio que dieron aquellos gigantes de la fe, para darse cuenta de qué estamos hechos nosotros los cristianos. Porque realmente cuando se trataba de acabar con la fe, los enemigos del cristianismo intentaron todo, todo. Atacaron a los catecúmenos, atacaron a los niños, atacaron a los obispos, atacaron a los sacerdotes, atacaron a las mujeres. Los relatos de los martirios de aquellos primeros cristianos son muy hermosos y son muy impresionantes. Yo te invito a que te acerques a unos escritos que se llaman las actas de los mártires. Si tú buscas en internet, porque cosas buenas también hay muchísimas, hay toneladas de cosas buenas en internet. Busca en internet, pero no ahora, por favor. Busca en internet actas de los mártires. Y tú vas a encontrar relatos impresionantes de los gigantes de la fe. Y vas a encontrar como cuando una persona está firmemente asentada en Jesucristo, es realmente capaz de soportarlo todo y de salir victorioso. Por ejemplo, en las torturas a los niños, es una cosa impresionante. Porque uno dice que los niños son cobardes. Pero ahora estaba pensando, como esta amiga tiene 13 años, estaba pensando en una niña que murió a los 12 años. A los 12 años le cortaron la cabeza por Cristo. La decapitaron. Y antes de cortarle la cabeza con una espada, intentaron aterrorizarla, intentaron asustarla de todas las maneras posibles. Pero ella permaneció firme. Es más, ella decía, yo soy de Cristo. Ella decía, yo ya me casé con Cristo. Yo no estoy esperando que nadie más llegue a mi vida. Yo no quiero que nadie me pida el matrimonio. Yo soy de Jesucristo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo una chica, una niñita, tenía 12 años de edad. Ella se llamaba Inés. Santa Inés. Santa Inés Mártir. Murió a los 12 años de edad. Intentaron asustarla. Imagínate lo que se necesita para asustar a una niña de 12 años. Uno dice, quizás no se necesita tanto. Pero no lo lograron. No lograron vencerla. No lograron doblegarla. 12 años de edad. Recordemos el caso de los ancianos. Por ejemplo, San Policarpo era un obispo. Un obispo ya muy mayor. Y en época de persecución, esto fue en el siglo II. Pues imagínate lo frágil que se vuelve uno con los años. Y la amenaza que le hicieron es, pues te vamos a quemar vivo. Y la manera de quemar vivo a la persona es que la amarraban a una estaca y le ponían leña alrededor. Y ponían esa leña a calentar. O sea, no era ni siquiera una muerte rápida. Era una muerte en medio de asfixia y en medio del calor. Busca en internet, San Policarpo, la muerte de San Policarpo. La manera como él muere. Lo más impresionante en el caso de Policarpo, es la serenidad, es la tranquilidad que él tiene. Es impresionante. Tenemos tantos ejemplos, tantos ejemplos de mártires en esos primeros siglos de la iglesia. El mundo, por decirlo de alguna manera, ya se ha acabado varias veces. Entonces, cuando Agustín, San Agustín, el famoso San Agustín de Hipona se llama él. Cuando él murió en el año 430, el mundo que él había conocido, que era el mundo del Imperio Romano, estaba colapsando, estaba cayéndose a pedazos. Eran comienzos del siglo V. Finalmente, unos años después, en el año 476, se suele decir, colapsó finalmente la ciudad de Roma. Cayó completamente. Pero el cristianismo siguió. Es decir, hace unos momentos hablábamos de si nuestra tecnología podía sobrevivir, si nuestros sistemas políticos podían sobrevivir, si nuestro sistema económico podía sobrevivir. Y todo eso ya se cayó una vez. A comienzos del siglo V, colapsó todo el sistema romano, el sistema de comunicaciones que ellos tenían, su tecnología, su literatura, su cultura, todo eso se fue al piso. Pero, ¿qué quedó en pie? Jesucristo y los que tienen fe en Cristo. Eso ya pasó una vez. Te conté también, mencioné brevemente, lo que aconteció en el siglo XIV. Es un siglo que yo tengo muy presente, por una santa que vivió en ese siglo, a la cual yo le debo mucho, se llama Catalina, Santa Catalina de Siena. Y en la época y en la vida de Santa Catalina, hubo episodios de contagio, episodios de plaga. Murió cerca de una tercera parte de la población de Europa, se calcula. Algo así como que Dios nos libre. En Estados Unidos se murieron cerca de 100, 120 millones de personas en el curso de unos pocos años por esa enfermedad. La gente se enloquecía. La gente decía, el fin del mundo ha llegado. Llegó el fin del mundo. Todo se acabó. Ya no queda nada. Pero, ¿qué sobrevivió? La iglesia. ¿Qué sobrevivió? Los cristianos. El que permanece unido a Jesucristo. Ese permanece. Por eso, mis hermanos, nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros, cuando nos unimos al resucitado, nos unimos a aquel que vive. Mira, nuestra santa iglesia, nuestra santa fe cristiana, ya ha vencido muchas batallas, y va a seguir venciendo muchas batallas. Yo no sé si la tecnología que conocemos va a sobrevivir. Yo no sé si nuestro sistema económico va a sobrevivir. Yo no sé si nuestro sistema político va a sobrevivir. Lo que yo sí te sé decir es, aunque se cayera el sistema económico, aunque se cayera el sistema político, aunque se cayera el sistema tecnológico, hay uno que sobrevive, hay uno que permanece para siempre, y se llama... Jesucristo. Jesucristo. Permanece para siempre. Lo que dice la Carta a los Hebreos es totalmente cierto. Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Y aunque puedan caer muchas cosas, y aunque muchas cosas puedan derrumbarse, nosotros permanecemos unidos a Jesucristo. Bueno, dijimos que cuando una casa tiene sólidos cimientos, puede resistir las tempestades. Es lo que quiere enseñarnos el Señor Jesús en el capítulo séptimo de San Mateo, cuando hace la comparación entre la casa que está edificada sobre arena y la casa que está edificada sobre piedra. ¿Cuál es la roca en la que nosotros nos apoyamos? Nosotros nos apoyamos, pues, en nuestra fe. Y esta es la relación entre la fe y la esperanza. Podemos decir que la fe es como el cimiento y la esperanza es la certeza que tenemos de que ese cimiento resiste. Porque si tenemos un buen cimiento, sabemos que la casa no se va a caer. De eso es de lo que se trata. ¿Cuáles son las verdades fundamentales de nuestra fe? ¿Cuáles son las verdades de ese cimiento que nos sostiene? Pues son las que tienen que ver con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vamos a recordar ahora unas cinco o seis verdades fundamentales y vamos a ver cómo esas verdades, cuando están puestas en el corazón humano, no solamente le dan cimiento en el presente a tu vida, sino que te dan una razón para mirar el futuro, cualquiera que sea el futuro, cualquiera que sea, para mirar el futuro con esperanza. Eso es lo que vamos a ver ahora. Esa es nuestra segunda charla en este recorrido por la esperanza. Bueno, lo que nos encontramos es lo siguiente, mis hermanos. Lo primero que afirma nuestra fe es que nosotros creemos en Dios que es Padre. Nosotros afirmamos en el credo que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo, que no son tres dioses, sino un solo Dios. Eso afirmamos, eso es lo que nosotros creemos en nuestra fe. ¿Qué significa que Dios es nuestro Padre y que Dios es Creador? Quiere decir que todo cuanto nosotros conocemos, todo cuanto nosotros vemos en la naturaleza, todo eso que admiran nuestros ojos y todo eso que utilizan nuestras manos, todo eso proviene de un Dios que nos ha amado. Eso es lo que quiere decir. El mismo Dios que es Creador es Padre. Y esto quiere decir dos cosas muy importantes. Quiere decir en primer lugar que la naturaleza no tiene vida propia ni va por su propia cuenta, sino que la naturaleza está sujeta al reinado de Dios. Y esto a su vez quiere decir que si ese Dios es nuestro Padre, entonces nosotros entendemos que nuestro Padre no es un tirano, no es simplemente el dueño de una empresa, no es alguien indiferente frente a nuestras necesidades. Dice el Señor en el libro del Éxodo, capítulo tercero, yo he oído el clamor de mi pueblo. Es decir, pueden pasar muchas cosas en la naturaleza, es verdad. Antes decíamos, se pueden acabar metales extraños como el cadmio, como el iridio, como yo no sé, todo ese tipo de cosas. Eso se puede acabar y se puede acabar también el petróleo, eso puede suceder. Pero nosotros aprendemos algo, que el que tiene dominio sobre la naturaleza es el mismo que nos ha dado inteligencia a nosotros. Y ese es un Padre lleno de amor. Es decir, cualquier cosa que suceda en la naturaleza, cualquier cosa que suceda, no va a estar más allá del Señorío de Dios. Y aquí viene el segundo punto. Dice la Escritura que Dios nombró al hombre para que fuera rey de la creación, para que fuera su representante en la creación, en la naturaleza. Esto también quiere decir que nosotros tenemos la misión de tratar a la naturaleza de una manera responsable. Cuando nosotros decimos que la naturaleza, que no importa lo que suceda en la naturaleza, Dios sigue siendo Dios, cuando nosotros afirmamos eso, no estamos invitando a actuar de una manera irresponsable con la naturaleza. Lo que estamos diciendo es que la naturaleza es la casa que Dios nos ha dado. Y que si nosotros permanecemos unidos a Dios, Él hará que esa casa responda a su plan para nuestro bien y Él también nos pide a nosotros la sabiduría para administrar la casa que Él nos dio. Es decir, el cristiano cómo mira la naturaleza. No la mira como un ídolo. Por ejemplo, esas personas que ven la naturaleza y que hablan de la naturaleza como si fuera una diosa, algo así como la Pachamama, ¿no? Como una diosa. No, la naturaleza no es una diosa. La naturaleza no es una fuerza divina. La naturaleza es creación de Dios. Nosotros no adoramos las fuerzas de la naturaleza. Nosotros no adoramos las energías de la naturaleza. Nosotros sabemos que la naturaleza es obra de Dios. No adoramos, no adoramos, pero tampoco despreciamos, ni malogramos, ni malutilizamos la naturaleza, porque es la casa que Dios nos ha dado. A mí me parece que la mejor descripción de una sana relación con la naturaleza es esa. ¿Qué es la naturaleza? Es la casa que Dios nos ha dado. Como es casa que nos ha dado Dios, responde al plan de Dios. Pero como es casa que Dios nos ha dado a nosotros, quiere decir que nosotros, como hijos suyos, tenemos que obrar responsablemente con la naturaleza. Este tema, de una manera hermosa, lo predica nuestra iglesia cuando habla del cuidado de la creación. Dios ha hecho una casa. Esa casa es el mundo, es la naturaleza, es este cosmos precioso. Y este cosmos precioso en el que vivimos es la casa que nos ha dado nuestro Padre y por consiguiente nosotros somos invitados a cuidar de esa casa y a cuidar que esa casa cumpla su propósito en el plan de Dios. Nosotros no adoramos la casa que Dios nos dio, es decir, la naturaleza. Nosotros adoramos al Dios que nos dio esa casa. Nosotros no adoramos las fuerzas de la naturaleza. Adoramos al Dios que con inteligencia y con bondad ha puesto esas fuerzas en la naturaleza. Entonces, en el momento en el que descubrimos que Dios es nuestro Padre, en términos de naturaleza descubrimos un modo de hablar. La naturaleza es nuestra casa. Es la casa que Dios nos dio. No deja de ser una casa suya, pero al mismo tiempo es una casa que Él nos ha encomendado. Y por consiguiente, somos llamados a tener un uso responsable de la naturaleza. Ningún cristiano puede, en nombre de su fe, maltratar la naturaleza, contaminar. Es ciertamente un pecado. No solamente es un pecado de ingratitud frente a Dios. No solamente es un pecado de irresponsabilidad frente a nuestros hermanos que viven ahora. Es un pecado de injusticia frente a las nuevas generaciones. Si nosotros maltratamos o destruimos la naturaleza, estamos entregando una casa desvencijada. Estamos entregando una casa en mal estado a las nuevas generaciones que vienen. Así que, el modo cristiano de relacionarse con la naturaleza es, y el modo cristiano que crea esperanza es, la naturaleza es la casa que mi papá me dio. La casa que mi papá nos dio. Y es la casa donde tenemos que caber todos. Por otra parte, cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Creador, y cuando decimos que Dios es nuestro Padre, estamos diciendo que todo lo que hay en nosotros tiene un lugar en el plan de Dios. Y por eso es muy importante, basados en esa certeza de que Dios es nuestro Creador, es muy importante que nosotros asumamos con amor todo lo que nosotros tenemos. Mira, rechazar mi familia, rechazar mi cuerpo, rechazar mi inteligencia, rechazar mi físico, rechazar mi cara. Rechazar lo que yo tengo, es una ingratitud con Dios. Y es no reconocer que eso está dentro de su plan. Es decir, todo lo que yo soy, óyelo bien, todo lo que tú eres, es obra de Dios. Entonces, la primera razón para aceptar el cuerpo que tienes, la historia que tienes, la familia que tienes, el país de donde vienes, la primera razón es porque esa es mi historia, y mi historia ha salido de las manos de Dios. Es decir, soy creación suya. Pero uno dice, bueno, pero es que este cuerpo tan enfermo que tengo, o este cuerpo tan feo, es que yo quisiera tener otro cuerpo, yo quisiera medir, siquiera unos 30 centímetros más, y quisiera pesar unos 30 kilos menos. Te lo entiendo perfectamente. Y hay algo que seguramente se puede hacer, si llevas un estilo de vida un poco más saludable, algo puedes hacer. Pero Dios no te ha creado para que tú vivas en perpetua insatisfacción y descontento. Ay, si yo tuviera 30 centímetros más, si yo tuviera 30 centímetros más, si yo tuviera 30 centímetros más. Alégrate de lo que eres. Da gracias a Dios por lo que eres. Esto es muy importante para que nosotros alabemos al Señor por lo que somos. Mira, hace unos momentos, estaban dirigiendo la oración, yo estaba allí a unos metros, pero yo alcanzaba a escuchar. Oye, qué importante que es la oración de alabanza. Qué importante que es levantar nuestras manos al Señor y decirle, Señor, yo acepto, acepto mi vida. Acepto la cara que tengo. Acepto el cuerpo que tengo. Acepto la familia que tengo. Acepto el país de donde vengo. Yo acepto mi realidad. ¿Por qué? Porque yo soy creación tuya. Porque yo soy obra tuya. Y todo lo que tú me has dado, Señor, así como tú me has hecho, tú tienes un plan de amor para mí. La persona que acepta su condición es la persona que encuentra la fuente de la paz. La persona que rechaza su propia condición. Va a estar en perpetuo conflicto consigo misma y va a estar por consiguiente en continuo conflicto con los demás. No se puede tener paz mientras uno está todo el tiempo rechazando el cuerpo que tiene, la familia que tiene, el país de donde viene. No me gusta mi país. No me gusta mi cara. No me gusta el color de mi piel. No me gusta mi estatura. No me gusta mi cintura. No me gusta. Tú no puedes tener paz así. Atención. Lo mismo que antes dijimos de la naturaleza como nuestra casa. Yo no estoy llamando a una vida irresponsable. Yo no estoy llamando a que nosotros seamos descuidados con nuestra salud. Hay que cuidar la salud. Estamos de acuerdo. La salud hay que cuidarla. Y hay que procurar en la medida de las posibilidades alimentarse de una manera saludable y llevar un régimen de vida saludable. Pero que no sea un ídolo para ti. Y que no sea una obsesión, por favor. Tener un cuerpo perfecto no puede ser una obsesión. Mire, tenemos algunas ciudades en mi país en donde las niñas a los 15 años de edad lo que le están pidiendo a los papás de regalo es una operación para el busto. ¿Qué es eso? Yo no estoy diciendo que sea simplemente un pecado de vanidad o de desperdicio de dinero. Estoy diciendo que una persona que a los 15 años de edad ya rechaza su cuerpo se va a pasar la vida entera mirándose al espejo y diciendo, no, un poquito más grande, un poquito más delgado un poquito más arriba, un poquito más abajo un poquito más templado, un poquito más destemplado un poquito más, un poquito más, un poquito más y en ese rechazo permanente nos volvemos absolutamente egocéntricos nos volvemos absolutamente superficiales y nos volvemos completamente indiferentes a los demás. tú no tienes que tener el cuerpo de Photoshop de esas personas que te presentan en las portadas. Hay una cosa interesante que ya le he mencionado en otra oportunidad una cosa interesante que vi en Buenos Aires y en otros lugares de Argentina hay una ley en Buenos Aires que obliga a lo siguiente en las fotos que aparecen en la publicidad que son prácticamente todas tienen que poner este letrero esta foto ha sido manipulada digitalmente parece una tontería pero no lo es ¿por qué? porque pasa una cosa que las niñas se miran sobre todo las niñas pero también pasa ahora con los niños y pasa con todo el mundo las niñas se miran y dicen ay yo tengo aquí como un granito un granito y este granito y en cambio la actriz que les parece que es perfecta no tiene ningún granito mira tú no has visto esa actriz con la cara lavada en la mañana tú no la has visto tú no te das cuenta que existe una herramienta en Photoshop que se llama Airbrush y el Airbrush es una herramienta para eso para retocar digitalmente entonces hacen desaparecer todas las imperfecciones entonces quedan con un cutis perfectísimo con una piel inmaculada todo perfectamente liso les ponen la cintura que les tienen que poner les ponen el busto que les tienen que poner les agrandan la cola les acortan les ensanchan les alargan esas mujeres no existen solo existen en la pantalla del computador y hay una cantidad de veces que yo he visto en internet eso que publican fulanita de tal sin maquillaje fulanita de tal sin maquillaje y va uno a ver y dice no está mucho mejor la comunidad hispana en Hackestown son un desastre muchas de ellas pero entre el maquillaje físico y el maquillaje digital nos venden una imagen distinta entonces primer punto en nuestra fe Dios es padre creador y de Dios padre creador que conclusiones hemos sacado primera que este mundo es la casa que Dios nos dio no es para que adoremos al mundo no es para adorar la naturaleza no es para adorar las fuerzas de la naturaleza adoramos al creador únicamente por otra parte el hecho de que él es el creador significa que la naturaleza responde en primer lugar a su designio a su plan y en tercer lugar como es la casa que él nos ha dado nosotros tenemos que hacer un uso responsable de esta casa que él nos ha dado bueno ese fue el primer punto sobre la naturaleza segundo punto sobre nosotros aprender a aceptar nos aprender a aceptarnos aprender a recibir lo que somos aprender a decir esto soy delante de Dios mira la plenitud de la felicidad no está en esa especie de cuerpo perfecto si hay algo que me impresiona a mí son las personas que han muerto por hacerse no sé cuántas operaciones mira en mi país yo no sé cuántas personas pero son decenas y decenas de personas sobre todo mujeres que han muerto tratando de agrandarse la cola el presupuesto no les da para hacerse la operación donde tendrían que hacérsela que podría valer rendito seis mil siete mil dólares como no tienen ese dinero entonces buscan un lugar un lugar barato un lugar donde les puedan hacer la operación por una décima parte por unos seiscientos dólares o setecientos dólares vienen problemas de infección vienen problemas de prótesis mal puestas y entonces finalmente ya en el ataúd quedan con una cola perfecta hay que preguntarse eso la felicidad no viene de ahí y hay otras que la operación le sale bien y después de que ya tienen el cuerpo perfecto entonces se suicidan tenemos el caso de unas dos top model unas super modelos que se han suicidado y tienen el cuerpo perfecto pero el cuerpo perfecto después de que tú te tiras de un décimo o un décimo piso se daña bastante ese cuerpo se daña bastante porque el momento en el que se estalla queda bastante feo ese cuerpo pero antes de estallarse al dar contra el piso tenían un cuerpo muy bonito la felicidad no está en eso la vida no está en eso y el perpetuo rechazo a lo que la persona es no puede hacer sino no puede hacer sino causa de angustia continua por eso es muy importante y eso lo vamos a hacer al término de esta charla es muy importante pedirle a Dios concédeme aceptarme y quererme como soy por supuesto una vez más lo digo hay que tratar de alimentarse bien llevar un régimen de vida saludable etcétera yo veo que varios de ustedes llevan un régimen de vida saludable por ejemplo se van a la parte de atrás y allá pues siguen un régimen de vida saludable allá los estoy viendo llevando su régimen de vida saludable ay 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 menos mal que desde aquí todo se ve si hay que llevar una vida saludable y si hay que cuidar el cuerpo pero eso no es todo por favor tienes que tener una escala de valores que es el número uno que es el número dos que es el número tres tener un cuerpo saludable y bello está bien pero ese no es el número uno eso será el cinco o el siete o el veinte por eso cuando Dios le habló a Moisés le puso el número uno y le dijo mira el número uno es llénate de amor hacia mí para que tu vida se llene de sentido llénate de amor hacia mí ese es el primer mandamiento de la ley de Dios no es que esté mal cuidar del cuerpo claro que no tener un cuerpo bonito un cuerpo fuerte unos músculos tonificados una piel cero celulitis claro eso es bello está bien eso no es pecado pero por favor que tu escala esté clara que sepas que va de primero y que va de segundo y que va de tercero eso es lo que Dios te está diciendo entonces lo que Dios nos dice en el mandamiento en su primer mandamiento este Dios Padre Creador es llénate de amor hacia mí y tu vida se llenará de sentido efectivamente el que se llena de amor hacia Dios se llena de gratitud y se llena de paz porque cuando descubres que Dios es el creador y que tú eres obra de ese Dios tú sientes una profunda paz y sientes que tú no tienes que repetir a nadie no hay nada más angustioso que sentir uno que tiene que repetir a otra persona incluso por ahí circula en internet la historia de una muchacha que se obsesionó con tener el cuerpo de una muñeca que no existe la cual se llama Barbie entonces esta muchacha se obsesionó con que tenía que hacerse todas las operaciones y tenía que y la cintura y que las piernas fueran yo por ejemplo no me parezco mucho a Barbie lo reconozco entonces la obsesión por repetir a otra persona la obsesión por ser otra persona te quita la alegría de ser quien eres escribe esa frase veo que varios están tomando sus apuntes que bien repite escribe esa frase la obsesión de ser otra persona te quita la alegría de ser quien eres tú no tienes que repetir a nadie tú eres tú tú eres único tú eres irrepetible Dios te hizo a ti Dios te hizo a ti eres obra suya y esto es lo que nos muestra precisamente Jesús nosotros decimos en la proclamación de nuestra fe decimos que creemos en Jesús el Hijo de Dios Jesús el que nos salva del pecado Jesús el que restaura la naturaleza caída Jesús el que nos levanta el que el que le da un significado a una vida que había perdido el norte y el rumbo mira la manera como obra Jesucristo mira la manera como le da su atención su palabra su mirada su cariño a cada una de esas personas mira eso ese es Jesús cuántas veces encontramos a Jesucristo predicando a las multitudes pero aun cuando habla a todos parece que le estuviera hablando a cada uno y tantas otras veces encontramos a Cristo hablándole a una persona Jesús Jesús con la Samaritana Jesús con el Publicano Jesús con el Centurión Jesús con el Leproso ¿qué es un Leproso en el tiempo de Jesucristo? es menos que basura a esa persona sin embargo Jesús le da su atención y su tiempo ese es Dios con nosotros ese es Emanuel ese es Jesucristo y eso es lo que significa orar orar es tener una cita privada con el Hijo de Dios ¿tú qué necesitarías para tener una cita privada con el presidente con el gobernador? yo creo que la mayor parte de nosotros nos moriremos sin hablar nunca con esos señores o esas señoras nosotros nunca tendremos tiempo para ellos ni ellos tendrán tiempo para nosotros ¿sabes qué es la oración? ¿sabes qué es orar? orar es tener una cita privada con el Hijo de Dios es descubrir esto que te estoy diciendo porque el pecado oscurece nuestra mirada el pecado oscurece nuestro panorama el pecado hace que nosotros como que solo podamos ver los nubarrones y todas esas angustias y todo y todo eso gris y triste que estábamos mencionando en nuestra charla pasada el pecado es como si nos dijera esto es lo único que existe necesitamos tanto de Jesús porque Jesús con su palabra Jesús con su mirada Jesús con el poder de su espíritu lo que hace es otorgarnos la certeza de que nuestra historia es valiosa ante Dios pero como puede ser valiosa mi historia ante Dios si yo me he equivocado tantas veces a esa pregunta te responde el gran San Agustín San Agustín tenía su Biblia y él escribía al borde algunos pequeños comentarios él tenía él tenía su Biblia subrayada él iba subrayando y él iba haciendo comentarios ahí al borde de su Biblia y hay un lugar en la carta a los romanos en que San Pablo dice en el capítulo octavo todo concurre para el bien de los que Dios ama capítulo octavo de la carta a los romanos todo concurre para el bien de los que Dios ama y San Agustín se cuenta en el borde de su Biblia donde estaba ese texto escribió también los pecados etiam pecata en latín todo concurre para el bien de los que Dios ama y Agustín escribió también los pecados eso es lo que hace Jesús Jesús hace que incluso los episodios tristes de tu vida incluso los momentos oscuros incluso los bajones de ánimo incluso los fracasos puedan servir todo le sirve a Dios eso lo muestra quien Jesús y por eso el que pone su fundamento en Jesucristo encuentra verdadero cimiento y por eso ese cimiento nadie lo puede destruir lo dice San Pablo el cimiento ya está puesto y no se puede poner otro y es Jesucristo porque el cimiento de Cristo nadie lo puede destruir la razón es muy sencilla porque si él puede utilizar todo para bien de los que ama incluso los pecados entonces quien puede cambiar ese cimiento si ni siquiera mis pecados pueden conmover la firmeza de la misericordia divina quien puede destruir la obra de Dios en mi nadie nadie la puede destruir y esa certeza y esa alegría de sabernos así amados eso es lo que da esperanza para mirar el futuro entendámonos hermanos nosotros como cristianos nosotros no es que tengamos todas las respuestas del mundo si yo salgo de este retiro y alguien me para ahí en la calle en esta famosa high street y alguien me para y me dice oiga padre y que vamos a hacer cuando se acabe el petróleo y camino unos metros más y otro me dice padre y si se acaba el cadmio que vamos a hacer nosotros no tenemos todas las respuestas en ese nivel de detalle nosotros no tenemos todas las respuestas en el nivel de detalle de lo económico lo político lo farmacéutico lo biológico no tenemos pero cual es la respuesta que nosotros tenemos mira yo no se como va a ser el mundo cuando se haya acabado el petróleo pero se que ese mundo seguirá siendo de Dios esa es la respuesta yo no se que va a suceder con el sistema económico si llega a colapsar pero lo que yo si se es que aunque se acabe el sistema económico no se acaba ni el amor de Dios ni el amor que nos da para cuidarnos unos a otros eso no se acaba entonces nuestro soporte no está lo repito una vez más nuestro soporte no está en un gobierno en un sistema económico en una filosofía en una estructura de pensamiento nuestro sistema nuestro verdadero soporte está en que hay uno que es el Señor que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo en Él está nuestra certeza es en Él donde está y solamente cuando nosotros empezamos a entender esto empezamos a tener verdadera paz a ustedes especialmente a los más jóvenes porque acuérdense que yo ya yo ya voy así un poquito ya bajando hay que ser honestos el calendario no miente estamos diciendo que estamos llegando a los 50 años de edad según todas las estadísticas parece que ya crucé la mitad de mi vida eso significa que ya pasé el premio a montaña y ya voy de bajadita pues digamos esa es la estadística ¿no? solo Dios lo sabe pero ustedes sobre todo los más jóvenes van a ver otras cosas y tal vez yo mismo ¿qué es lo que podemos asegurar? pase lo que pase Dios sigue siendo Dios pase lo que pase el ser humano siempre necesitará quien lo escuche quien lo ayude quien lo acompañe quien lo perdone quien lo apoye y quienes son los que vamos a tener gasolina que no depende del petróleo ni de los dinosaurios quienes vamos a tener gasolina cuando ese momento difícil llegue los que estemos recibiendo amor cuidado apoyo en Dios aquel que se fíe de Dios ese tendrá amor para dar aquel que se fíe de Dios ese tendrá ternura para dar escucha para otros y esos los que tengan ternura los que tengan apoyo los que tengan escucha esos son los que van a ayudar a reconstruir el mundo pase lo que pase en esta tierra y te repito esta no es la primera vez que esto sucede además yo no sé si el siglo XXI va a ser tan espantoso como algunas personas dicen pero aún suponiendo que fuera un siglo espantoso con pestes y con guerras y con cosas impresionantes aunque todo eso sucediera acuérdate por favor lo que ya pasó en el siglo V cuando cayó el imperio romano es que era ver lo que antes describí era ver que se derrumbaba el mundo que ellos conocían y quien sobrevivió el cristianismo en que forma a través de los monasterios los monasterios en toda Europa se convirtieron en islas de civilización en luceros en faros de conocimiento de educación incluso de nuevas tecnologías muchas de las nuevas tecnologías para la agricultura nacieron en esos monasterios posteriores a la caída del imperio romano quien sobrevive a un colapso de la humanidad quien sobrevive a un cataclismo aquellos que tengan su corazón puesto en Dios y que por eso están recibiendo amor para dar aquellos que tengan amor aquellos que estén recibiendo amor aquellos que tengan paz adentro aquellos que tengan capacidad de abrirse al servicio de otros esos son los que van a ayudar a sostener el mundo en el futuro con colapso o sin colapso con desastre económico o sin desastre económico pase lo que pase en el mundo óyemelo bien pase lo que pase en el mundo los que van a ayudar a sostener la civilización son aquellos que tengan capacidad de escucha capacidad de apoyo capacidad de amor y quienes van a ser esos los que se sepan amados y quienes van a ser esos los que conozcan el amor de Dios esos van a ser esa es la esperanza ¿qué pasó en el siglo XIV? mira hubo poblaciones en Italia cuando este asunto de la peste hubo poblaciones donde se moría tanta gente pero tanta que no quedaban fuerzas para enterrarlos tú sabes que hubo pueblos en Italia donde simplemente los pocos que quedaban vivos se fueron abandonaron el pueblo y dejaron allá que se terminaran de morir los que se estaban muriendo era un apocalipsis era una cosa devastadora era una cosa terrible eso sucedió en la Italia del siglo XIV eso sucedió en muchos lugares de Europa bueno y ahí viene la historia ¿y qué pasó? ¿quiénes sobrevivieron a eso? ¿quiénes ayudaron a reconstruir después de eso? la iglesia los creyentes entre esos esta amiga que les mencioné antes Santa Catalina ella misma ayudó a sobrellevar la agonía de muchos de esos enfermos y ayudó a dirigir y a animar y a consolar a los que habían quedado a los sobrevivientes entonces cuando nosotros hablamos de los grandes desastres que se ciernen sobre el mundo no es que a nosotros no nos vayan a afectar a nosotros nos va a afectar lo mismo que le pasa a todo el mundo a todos nos va a afectar si hay un problema serio de calentamiento global nos va a afectar a los cristianos lo mismo que a todo el mundo si llega la peste que Dios nos libre si llega a haber un contagio de super infecciones seguramente la gran mayoría de nosotros seremos afectados muchos moriremos seguramente seguramente pero los que finalmente queden y que tengan dentro de su corazón amor capacidad de ayuda capacidad de acogida capacidad de escucha esos son los que van a ayudar a reconstruir el mundo y quienes son esos los que se sepan conocidos y amados por Dios ese es el verdadero cimiento estaremos nosotros individualmente considerados estaré yo en concreto estarás tú no lo sabes no lo sé lo que si sabemos es que aquellos que finalmente ayuden a reconstruir no van a ser ni los egocéntricos ni los vanidosos ni no van a ser los que tengan amor los que hayan recibido y conozcan el amor de Dios esos son los que van a ayudar entonces te repito la frase que dije hace un par de minutos con desastre económico o sin desastre económico con burbuja financiera o sin burbuja financiera con problemas en la industria farmacéutica o sin problemas en la industria farmacéutica con esta tecnología o con otra tecnología el ser humano siempre necesitará que que lo ayuden que lo escuchen que lo perdonen que lo aconsejen que lo amen el ser humano del futuro no sabemos que celulares va a utilizar serán tecnologías que se llevarán lo que llaman la wearable technology será tecnología que se lleva en el cuerpo nos van a implantar chips en parte del cráneo para que escuchemos y tengamos como un audífono permanente no sabemos no sabemos que tecnología si mayor si mejor si distinta no sabemos no es esa nuestra angustia lo que si sabemos es que los seres humanos de ese mundo con mucha o con poca tecnología van a necesitar amor esos hombres esas mujeres van a necesitar amor consejo apoyo escucha soporte lo van a necesitar y quien va a querer dar muchos van a necesitar muchos van a pedir quien va a tener para dar el que haya recibido y quien va a poder dar más el que haya recibido más el que conozca más el que sepa del amor de Dios por eso los únicos que realmente pueden mirar los únicos que realmente podemos mirar el futuro con cierta confianza somos nosotros no porque tengamos respuestas detalladas lo digo una vez más sino porque no importa cual sea el escenario que tu me describas esos seres humanos van a necesitar amor escucha perdón esos seres humanos del siglo 22 si llegamos hasta allá los seres humanos del siglo 35 los seres humanos del siglo 58 no tenemos idea de que pueda haber en esas épocas pero si sabemos una cosa esas personas necesitarán alguien que les escuche alguien que les aconseje alguien que les acompañe alguien que les perdone alguien que les guíe alguien que les ame solamente aquel que tiene en sus ojos un resplandor de la mirada de Jesucristo solamente aquel que pueda reflejar en su rostro ese amor tan personal tan único tan gratuito tan abundante de Jesús solamente esas personas podrán verdaderamente ayudar a construir ese otro mundo porque el camino de la soledad el camino del individualismo el camino del egocentrismo aunque produce unos ciertos pináculos de progreso y aunque produce chispas que desorientan en la noche no va muy lejos el individualismo el egocentrismo no, no va muy lejos finalmente la sociedad la sociedad se construye a través de pequeños tejidos de pequeñas relaciones los grandes y consistentes movimientos sociales no son los estallidos de ciertas chispas en la noche es más bien el fuego que va por dentro es la calidez en el trato es decir es eso que se va construyendo a base de amor el deslumbrar sirve por un momento sirve por un instante pero el construir no se logra con eso por eso nosotros en la medida en que nos acercamos a Jesús en que conocemos de su amor en que conocemos de su redención en que experimentamos el poder de su salvación nos volvemos capaces de ayudar a otros que es lo que más van a necesitar los jóvenes lo que ya están necesitando más muchos de ellos no saben cómo manejar tantas herramientas esa es una de las paradojas que tiene la tecnología actual hay tantos programas para ayudarte a manejar tu tiempo que si empiezas a probarlos todos te quedas sin tiempo hay tantas ayudas tecnológicas que en el solo probar la tecnología ya se te va la vida no la solución no está ahí algunas herramientas necesitamos pero lo que más vamos a necesitar nosotros y los demás no son tanto esas herramientas no la vida no se responde con una clave mágica ni con una nueva con doble p no sé si lo pronuncio bien será que hay por ahí una que resuelva la vida a ver sentido de la vida para hallar el sentido de la vida hasta aquí el sentido de tu vida es no eso no existe el sentido de la vida se encuentra cuando encuentro quien me ama y a quien amar el sentido de la vida se encuentra cuando descubro esa fuente de amor y esa fuente de amor donde está en últimas en Dios y en donde se ha revelado en Cristo y quien nos la ha dado el Espíritu ahí está no es tan complicado el sentido de la vida donde está en quien me ama y a quien amar ahí está todo lo demás tener una impresionante es una aplicación maravillosa y esa aplicación que me hace son medios no son fines la tecnología es medio no es fin el dinero es medio no es fin el poder es medio no es fin las cosas son herramientas y buscan quien las maneje dice un himno de la liturgia de las horas son medios no son fines con eso no se logra demasiado no se logra entonces necesito fines y los fines son el gran para qué y el gran para qué también nos lo cuenta el Papa Francisco en su exhortación apostólica el gozo del Evangelio Evangelii Gaudium se dice en inglés esto en latín Evangelii Gaudium nos dice uno siempre tiene tiempo para aquello que ama solo el amor hace que el reloj no importe pregúntale a los amigos de qué tamaño quieren que sean sus reuniones que esto no acabe nunca pregúntale a los enamorados de qué tamaño quieren que sean sus citas que esto no acabe nunca el amor hace desaparecer el reloj el amor hace desaparecer el tiempo entonces solo el amor tiene verdadera característica de fin y no de medio porque cuando ya llega el amor ya no me importa qué sigue ya estoy bien ya llegué ya hay puerto el amor se parece a un puerto ya llegué ya no me importa ya no tengo que irme a nada más en cambio las cosas la tecnología el dinero el poder los puestos las el mercado es tengo esto pero lo tengo para otra cosa tengo esta aplicación que me sirve para esto que me sirve para esto que me sirve para esto que me sirve para qué solamente la vida encuentra descanso no importa el nivel tecnológico no importa la cultura no importa el idioma no importa la edad solamente el amor solamente el amor y ese es el amor que se nos ha revelado en Jesús por eso Jesús no pasa por eso Jesucristo ayer hoy y siempre porque Jesús no pasa porque Jesús lo que dio y lo que da y lo que ofrece y lo que promete es ese amor y los que son de Cristo descubren ese amor y el que se siente así amado entonces empieza a amar así y cuando empiezas a amar a otros y cuando empiezas a gastarte por otros y cuando sientes la alegría de entregar a otros vida ya sabes para qué vives para qué es la vida para darla para eso es la vida es para que tú le des vida a otros esa es la vida pero no es dar cualquier vida es dar una vida llena de amor para qué es la vida para encontrar amor y para dar amor para eso es la vida y eso va a cambiar no así estamos hechos los seres humanos qué importa que los celulares del siglo XXII contengan cuatro teras de memoria ahora tienes cuatro terabytes de memoria en tu nuevo celular sí y en cuatro terabytes de memoria te pueden caber muchas cosas pero si no tienes alguien que te ama y si no tienes alguien a quien amar un día tus cuatro terabytes no te sirven para nada y se acabó así de sencillo así de sencillo entonces ¿quiénes? cerremos esta segunda reflexión ¿quiénes pueden mirar el futuro con confianza? aquellos que conocen el amor y aquellos que dan amor y en donde conozco el amor lo ha manifestado Dios Padre en su Hijo Jesucristo y nos lo ha dado en la fuerza y el poder del Espíritu Santo ahí está el amor y ese amor que se hace presente en nuestra vida ese amor que llega a nosotros está por encima de los gobiernos los sistemas económicos las legislaciones las culturas los idiomas está más allá de todo eso está mucho más allá ese es el amor que nos da Jesús entonces ¿para qué viene uno a un retiro? ¿para qué venimos a este retiro? para tener ese encuentro con Jesús para decirle a Él ven a visitarme con tu amor oramos para tener esa cita con Jesucristo y para recibir de Él ese amor y el que tiene ese amor está equipado para el futuro con desastre o sin desastre tecnológico con gobierno o sin gobierno con gran civilización o con poca civilización eso ya no es lo más importante lo más importante ahora es que he encontrado un verdadero sentido para mi vida vamos a pedir al Señor que con la gracia de su Espíritu nos revele ese amor te imaginas lo que va a pasar en tu vida si tú te sientes amado te imaginas lo que va a pasar si tú encuentras a Jesús y sientes que en Él está toda tu respuesta te imaginas lo que va a pasar si tú sientes el palpitar de su corazón y tú dices eso es como dicen en Costa Rica que me fascina pura vida eso es pura vida eso es encontrarse con Jesús es pura vida dice el apóstol San Juan la vida la vida se ha manifestado nosotros la hemos visto hemos encontrado a Jesús y pase lo que pase con este mundo y pase lo que pase con mi vida Él 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 es el que da sentido a todo lo que soy a todo lo que tengo a Él la gloria por los siglos Amén 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 Amén